Cumbia Morena Marinera, que lleve en sus alas el ritmo que es canto de mar y palmera Fuego y pasión, sol tropical, boca febril que da besos de amor en la noche sensual Rueda de luz, risa de mar, loco danzar de un cuerpo de bambú entre el verde palmar Cumbia Morena Olor de canela Embrujo y cadencia del próstico ardiente nacida en mi tierra Cumbia Morena Brisa Marinera Que lleve en sus alas el ritmo que es canto de mar y palmera Fuego y pasión, sol tropical, boca febril que da besos de amor en la noche sensual Rueda de luz, risa de mar, loco danzar de un cuerpo de bambú entre el verde palmar Música Música